Tras un experimento a inicios del siglo XIX para sintetizar diamantes, se descubrió el carburo de silicio, que se origina a partir de la simple mezcla de arena y coque de petróleo, el cual actualmente es el tercer material más resistente del mundo y que se encuentra presente en la industria automotriz, en las construcciones civiles y en productos para el hogar, así como también en la elaboración de productos especiales de elevada tecnología, como chalecos antibalas y materiales especiales resistentes de la industria aeronáutica. El carburo de silicio es compuesto de silicio, por supuesto, que viene de la arena de silicio y el carbón, que viene de una fuente de carbón que es en el caso de producción de carburo de silicio, el coque del petróleo. Las aplicaciones principales del carburo de silicio son la industria de abrasivos, que son las lijas, las ruedas de desbaste de metales, principalmente, y la industria de refractarios, que son los ladrillos refractarios usados para resistir a altas temperaturas sin dañarse para producción de diversos tipos de componentes, por ejemplo, de pocetas y otros componentes que necesitan una pureza muy grande en su producción. Son usados también ladrillos de hornos de producción de acero, de aluminio, de hierro colado y también es usado como insumos en la industria de aceros y hierros colados como elemento de composición de liga. Canal Pro visitó las instalaciones de una empresa en Brasil que produce este material, la Saint-Cobain. Directivos de la empresa multinacional productora de carburos de silicio indicaron que la producción del material genera olores que pueden llegar a ser desagradables a las personas. El olor característico de una producción de carburos de silicio hace parte de la producción de carburos de silicio. En todas las plantas donde se produce hay un olor característico, pero no se puede confundir el olor con contaminación. La planta de Archer, así como las otras plantas de carburos como las de Barbacena, donde estamos acá, no contamina el medio ambiente por arriba de ningún parámetro que se pueda contaminar. La característica del olor existe, pero es mitigada, es controlada y se puede sentir, pero él no hace daño a la salud. Se siente, pero no hace daño. Es así. El director regional de la industria multinacional de origen francés mencionó que la solución a los malos olores que ocasiona la elaboración de carburos de silicio pueden mitigarse mediante un sistema de limpieza de aire, el cual será implementado en la fábrica ubicada en la ciudad de Loma Grande en los próximos meses, cuando la misma se encuentre funcionando al 100%. El sistema de mitigación de olores ya estaba previsto allá en Archer. Nosotros tenemos acá en la planta de Barbacena, así como en otras plantas hay, y vamos a instalar en Archer el sistema de mitigación de olor. El funcionamiento del sistema que se llama CLINER es lo siguiente. Es un proceso en el cual el vapor de agua se mezcla a una substancia odorífica y la mezcla de agua con la substancia odorífica es dispersada a través de un sistema especial de bombeamiento pressurizado en el aire, en toda la extensión de los hornos de la industrial que encapsula las partículas de olor haciendo un proceso de neutralización del mismo y mitigando ese olor que tenemos en el proceso, que otra vez es solamente un olor, no es una contaminación o hace mal para la salud. Saint-Gobain actualmente es copropietaria de Archer S.A., que se encuentra ubicada en el departamento de Cordillera y que momentáneamente se encuentra suspendida por el Ministerio del Ambiente, hasta que la empresa presente un detallado informe sobre los impactos que tiene la producción de carburo de silicio, que según los pobladores de la zona, resulta nocivos para las personas, los animales y el medio ambiente.